El gran predicador Charles Spurgeon dijo alguna vez, Poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. ¿Cómo le gustaría a usted tener una gran fe? Y espero que ese sea su anhelo, y cuando venga a Jesucristo, Dios lo inscribirá en la escuela de la fe. La vida será el salón de clases, la Biblia será el libro de texto, los profetas y apóstoles serán los profesores, y Abraham será el rector de la escuela de la fe. Así que vamos a aprender algo sobre Abraham. Su nombre ha sido conocido a través de los siglos. Es amado y reverenciado por los judíos y los cristianos. Abraham fue un gran hombre. Es llamado el padre de aquellos que creen. Y la mayor parte del capítulo 11 de Hebreos que habla de los campeones o los héroes de la fe, se refiere a la vida de este gran hombre llamado Abraham. Bien, leamos Hebreos 11, los versículos del 8 al 13. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta aquí la porción de las Escrituras. Ahora, por favor, busque Romanos 4.11, en donde se le llama a Abraham, padre de todos los creyentes. Así que, Abraham tiene más o menos cubierto el mercado cuando se trata de la enseñanza de la fe. Escúcheme con atención. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la fe. Y no estoy hablando de algo incidental. En Hebreos 11.6 leemos, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin que importe a quien desagrade. Pero si usted desagrada a Dios, no importa a quien agrade. Y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Lo repito, esto no es incidental. Esto es fundamental. Fe es la marca del creyente cristiano. Los primeros seguidores fueron llamados creyentes antes de ser llamados cristianos. Es nuestro deber principal el creer en Dios. En Juan 6.29 leemos, Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Desea usted servir a Dios. Su deber principal es creer en Dios. El pecado supremo no es la incredulidad. El pecado más grande no es el asesinato, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción, ni la tiranía. El pecado más grande, mi amigo, es la incredulidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene al mundo, viene a convencer a los hombres del pecado, porque ellos no creen. La razón por la que los hombres están perdidos, condenados y rumbo al infierno, no es por algún pecado que hayan cometido, es porque no han creído. La Biblia dice en Juan 3.18, El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, porque no creyeron a Dios. La vida cristiana debe ser vivida por fe. Hebreos 10.38 lo dice claramente, Mas el justo vivirá por fe. Amigos, se lo repito, Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted nunca, nunca, nunca tendrá éxito en su vida cristiana si es que no cree en Dios. Esa es la razón por la que estamos estudiando sobre algunos campeones de la fe o héroes de la fe. Ahora, lo que le voy a decir seguramente le asombrará. Abraham fue un pagano, un pagano idólatra. Vivió en un lugar llamado Ur de los Caldeos, cuando Dios le habló y le inscribió en la escuela de la fe, dos mil años antes del nacimiento de Jesús en la tierra. Abraham fue un pagano, y además tenía setenta y cinco años cuando asistió a la escuela de la fe. Así que no me diga que usted es demasiado malo o demasiado viejo como para no querer caminar esta gloriosa vida de la fe. Por supuesto que puede, piénselo. Un hombre de más de setenta años vive en tierra extraña. Tiene una esposa muy linda. Tiene familia, tiene un negocio, y como lo vamos a ver, Él lo deja todo para ir a un país que nunca ha visto y marcha bajo órdenes selladas. Dios no le dice a dónde va a ir. Dios no le dice cuánto tiempo se demorará en llegar a ese lugar. Dios no le dice qué es lo que tendrá que hacer una vez que llegue, ni por cuánto tiempo se quedará allá, o qué es lo que va a suceder. Dios simplemente le dice, Levántate y vete. Y Él así lo hizo, inscrito ya en la escuela de la fe. Y la palabra de Dios dice que Abraham y Sara fueron extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán. Lo mismo que nosotros. Note que Abraham no fue un fugitivo. No estaba huyendo de su hogar, no era un vagabundo, no estaba buscando una casa, era un extranjero lejos de su hogar, y era un peregrino huyendo hacia su hogar. Y eso vamos a aprender acerca de Él, porque lo que es verdad sobre Abraham no es una mera historia. Ha sido escrita para nuestro beneficio. ¿Por qué cree que Dios puso esto aquí en el capítulo once de Hebreos, si no fuera para que sirva de inspiración y sea una herramienta informativa para que nosotros podamos usarla? Quiero que aprenda seis poderosos principios y oro para que el Espíritu Santo de Dios los inscriba en su corazón. Vienen directamente de las páginas de las Escrituras para ayudarle a que tenga una fe dinámica que traerá el cielo a su alma. Espero que usted esté listo mental y espiritualmente. El primer principio es un principio auditivo. Debemos escuchar a Dios. Leamos Hebreos 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Siendo llamado es una frase operativa, o sea que oyó la voz de Dios. Fue llamado. Recuerda lo que dice Romanos 10.17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un principio auditivo. Usted debe escuchar a Dios. Si leemos la historia de Abraham en el capítulo doce de Génesis, vamos a encontrar que Dios le habló a Abraham en forma personal. Leamos los tres primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abraham oyó la voz de Dios, quien le dijo que le mostraría la tierra a la cual debería ir, que haría de él una nación grande, que bendeciría a los que le bendijeren, y que maldeciría a quienes le maldijeren. La raíz de la fe es el escuchar la voz de Dios. Esto lo establece Génesis doce. Pero en el capítulo once de Génesis, encontramos algo que es un verdadero contrasentido. Encontramos a un pueblo tratando de construir una gigantesca torre que llegue hasta el cielo, la tristemente famosa Torre de Babel. Quiero que note la diferencia entre Génesis once del uno al cuatro y Génesis doce del uno al tres. Leamos Génesis once los primeros cuatro versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. De paso le informo que Sinar es Babilonia y Babilonia es Irak, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora comparemos eso con Génesis doce. En los tres primeros versículos, Dios dice varias veces lo que Él hará, y le dice a Abraham, te llevaré a un lugar especial, te bendeciré, haré de ti una nación grande. En Génesis once, el hombre dice, hagamos esto y hagamos aquello. Mi amigo, la mayoría de las personas en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo están en el negocio de, hagamos esto y hagamos aquello. Estamos tratando de edificar rascacielos hasta el infierno. Estamos tratando de construir utopías. La fe escucha la voz de Dios cuando dice, haré. Esta gente en la tierra de Sinar no sólo querían construir una torre que llegara al cielo, sino que también querían tener un nombre imperecedero. Y pregunto, ¿alguien sabe alguno de esos nombres? La respuesta es, no. Sabemos del nombre de Abraham porque Dios le dijo, engrandeceré tu nombre. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo que la mayoría de nosotros preguntamos. Algunos vienen a mí diciendo, pastor, quisiera escuchar la voz de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo a un simple mortal decir cuál es la voluntad de Dios y, por lo tanto, creer en Dios? En nuestras oraciones, muchas veces decimos, Señor, si es tu voluntad. ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera? Señor, si es tu voluntad, haz esto. Si es tu voluntad, haz aquello. Señor, si es tu voluntad, sana. Muéstranos qué hacer. Protégenos. Ahora, si usted no conoce la voluntad de Dios, esa es una buena manera de orar, pero no es la mejor manera de orar. La mejor forma de orar es diciendo, Señor, esta es tu voluntad, y te agradezco por ella, y voy a permanecer en ella. Por favor, anote al margen 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tiene usted la confianza como para decir, Señor, esta es tu voluntad, confío en ella? Ahí es cuando se hace presente una gran fe. Una gran fe no es el producto de tratar de adivinar la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, primero vamos a tener que admitir que Abraham escuchó la voz de Dios de una manera en que ninguno de nosotros la ha escuchado, al menos. Así lo creo. Dios se apareció a Abraham y le habló. Se le apareció como el ángel de Jehová. Note lo que dice Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham, así se llamaba entonces, y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios nunca se me ha aparecido de esa manera, ni siquiera a Moisés. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiendo. Yo nunca he visto una zarza ardiendo en forma sobrenatural. Dios le habló a Moisés sobrenaturalmente. Leo en la Biblia que Dios le habló a Saulo, quien más tarde sería el apóstol Pablo. Le habló en el camino a Damasco. Se le apareció en una visión en medio del resplandor del sol del mediodía, y Saulo oyó una voz desde el cielo. Yo nunca he escuchado algo así. Nunca he visto algo así. Simón Pedro estaba en el techo de una casa, y un ángel vino a él y tuvo una visión. Todas estas personas escucharon la voz de Dios en forma sobrenatural. Es eso lo que estamos esperando hoy. Esa no es la norma para nosotros. ¿Significa entonces que no podemos escuchar la voz de Dios? No estoy diciendo eso. ¿Significa que somos menos? No. Significa que somos más. ¿Tenemos menos ventajas? No. Hoy tenemos mayores ventajas. Escuche atentamente. Para conocer la voluntad de Dios, tenemos mayores ventajas. Busque Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ¿cómo Dios nos habla por Su Hijo? La Biblia nos enseña que tenemos tres cosas. La palabra escrita de Dios, la mente de Cristo, y la guía del Espíritu Santo. Ahora, eso no nos hace menos que las personas del Antiguo Testamento. Más bien, es una gran ventaja. Esos personajes del Antiguo Testamento, antes de tener las Escrituras, antes de saber lo que ahora nosotros sabemos, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenían que esperar que Dios se manifestara mediante una revelación abierta, una visión, una teofanía. Nosotros no tenemos que hacerlo. Mi amigo, cualquier instante podemos abrir la Biblia y escuchar la inspirada, infalible palabra de Dios. Así que no pierda la oportunidad. Cuando nací de nuevo, fui regenerado, y recibí lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 14. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea que, evalúa las cosas para tomar una decisión apropiada. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Ahora ponga atención a la siguiente frase. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no lo tome esto a la ligera. Nosotros tenemos escrita la inspirada, infalible palabra de Dios, y esa palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Amigo, cuando mi corazón está limpio, mi motivación es transparente, y camino en el Espíritu, puedo con toda seguridad asumir que lo que pienso y lo que deseo es la voluntad de Dios. Usted puede pensar que esto es arrogancia. No, no lo es. Y déjeme explicarlo. Verá, el diablo quiere ponernos bajo la idea de que nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero, por supuesto, sí podemos conocerla. Debería ser una condición natural el que conozcamos la voluntad de Dios. Usted dice, ¿qué pasa si hago algo fuera de la voluntad de Dios? Pues el Espíritu Santo dará la voz de alarma y le dirá, es malo lo que hiciste. Has pecado. Te has vuelto a esclavizar. Si usted está caminando en el Espíritu, sabrá cuando el Espíritu Santo da la voz de alarma. Ahora, suponga que camina en el Espíritu. No ha pecado, pero Dios tiene un plan diferente para usted. Entonces, Dios se lo mostrará. Pablo hizo planes para ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. Y Pablo oyó una voz que lo llamaba a Macedonia. Así que tuvo que cambiar sus planes. El punto, mi amigo, es que podemos caminar con Dios. Honramos a Dios cuando creemos en Él y vivimos con confianza. Ahora, si usted duda acerca de algo, espere en el Señor. Y comience a cultivar la rara virtud de la paciencia. No trate de correr más rápido que Dios. Pero, en cambio, corra lo más rápido que pueda hacia Dios y comience a caminar con Él. Antes de finalizar, deseo hacerle una pregunta. ¿Cuál es su relación personal con Dios? ¿Es Jesucristo su Salvador y Señor? Si usted aún no es un hijo de Dios, no le gustaría hacerlo ahora mismo. Sólo repita conmigo la siguiente oración. Querido Dios, deseo conocerte verdaderamente. Quiero tener una fe firme que me ayude a saber y a hacer Tu voluntad. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón y transformes mi vida. Límpiame, perdóname, Sálvame, Señor Jesús. ¿Cuáles son sus metas personales? Tal vez quiere tener suficiente dinero para su retiro, tener una bonita casa y poder gozar de una vida tranquila y sin preocupaciones emocionales o financieras. ¿Cuál es la meta que tiene para sus hijos? Desea que ellos sean famosos y alcancen notable éxito en la vida. ¿Cuál es su meta en lo concerniente a su relación espiritual con Dios? ¿Se preocupa de cómo sus hijos desarrollan un carácter genuinamente cristiano debido a su ejemplo? ¿Dejaría su trabajo presente y aceptaría otro menos importante y con menos dinero si eso ayuda al crecimiento espiritual suyo y de su familia? ¿Cuál es su meta? ¿Impresionar a la gente? ¿En compañía de quién prefiere estar? ¿De los ricos, famosos y mundanos o de los pobres, sencillos y puros? ¿Qué significa para usted buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Mi amigo, hoy continuaremos estudiando seis principios para fortalecer la fe y deseo que Dios le bendiga con este mensaje. Bienvenidos a El Amor que Vale con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios trayendo personas a Cristo transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande el amor que vale Acompáñenos con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lemín de Llanón Estamos hablando de la vida de Abraham de cómo Dios le habló y de cómo para saber la voluntad de Dios es necesario tener fe y saber escuchar a Dios Este primer principio lo he llamado el principio audible porque debemos escuchar a Dios El segundo principio es lo que llamaré el principio de correr riesgos porque usted no sólo debe escuchar a Dios sino que también debe obedecer lo que ya sabe Por favor, abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos Versículo 8 Por fe, Abraham siendo llamado Cuando Dios le hable, mi amigo, usted tiene que estar listo a obedecer ya sea que esa orden tenga o no tenga sentido para usted Algunos jóvenes pastores me preguntan Pastor Rogers Cuando voy a pastorear una iglesia ¿Cuál debe ser mi actitud? Y yo les respondo Deben estar preparados para dos cosas Primero, pasar el resto de sus vidas ahí Y segundo, estar listos en los próximos quince minutos Y ambas cosas son ciertas Usted no debe decir Señor, estoy construyendo un nido Usted necesita orar y decir Señor, si voy a construir un nido Pon una espina en él Estoy listo a ir Confiar y obedecer La única manera de ser felices en Jesús es confiar y obedecer Y si usted no obedece lo que ya sabe No le pida a Dios más revelación Porque Dios no se la va a dar ¿Tiene usted un problema de fe? Si es así, probablemente su problema es de obediencia Hay alguna confesión que necesita hacer Hay alguna restitución que debe realizar Hay una ayuda que debe dar Hay un testimonio que debe compartir Hay algún lugar a donde debe ir Obedezca, obedezca Desea tener fe El primer principio es el principio auditivo Escuche a Dios El segundo principio es el principio de correr riesgos Obedezca a Dios El tercer principio es lo que llamo El principio de valores Usted debe establecer prioridades Leamos ahora Hebreos 11.9 Por la fe habitó como extranjero Se refiere a Abraham Por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham era un extranjero lejos de su hogar Y era un peregrino yendo hacia su hogar En ese tiempo Canaán no era su tierra Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Vive bajo una carpa Y no entierra las estacas demasiado profundo Porque su lema era Este mundo no es mi hogar Solo estoy de pasada Abraham tenía una prioridad diferente Ahora la razón por la cual muchos no tienen fe Es porque sus prioridades son erróneas Pensamos que la fe es una forma en que la voluntad del cielo Se realiza en la tierra Pensamos que es una manera en que nuestra voluntad se realiza en el cielo Fe es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra Espero que usted se dé cuenta que nuestra ciudadanía está en el cielo Y no debemos estar tan apegados a las cosas de este mundo Porque desaparecerán como humo Los éxitos más notables del hombre desaparecerán como vapor Leemos en Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Si usted está viviendo para este mundo Usted no tiene fe Santiago lo dice muy enfáticamente Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Es usted mundano Y se pregunta por qué no tiene fe Piensa que Dios va a otorgar fe a sus enemigos A Abraham no fue un amigo del mundo Cuando usted se vuelve amigo del mundo Entonces usted comienza a vivir mundanalmente Veamos lo que dice 1 Juan 2 Desde el versículo 15 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Dios permanece para siempre Recuerde que la fe viene por la voluntad de Dios Piensa en eso Cuando usted se vuelve amigo del mundo Y comienza a amar las cosas del mundo ¿Qué es lo que sucede? Que usted se va a amoldar a las cosas del mundo Leamos Romanos 12.2 No os conforméis Quiere decir que no debemos dejarnos manipular ni amoldar No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Recuerda lo que dije Que usted necesita la mente de Cristo Para conocer la voluntad de Dios Pero si este mundo le está apretando Amoldando por medio de la televisión La música Las modas Las finanzas Etcétera Y usted se lo permite No es de extrañarse que usted no tenga la mente de Cristo Ni entienda la voluntad de Dios para su vida Y todo comienza Con la amistad con el mundo Que se transforma en amor por las cosas del mundo Luego en identificación con las cosas del mundo Para terminar siendo condenado con el mundo Primera de Corintios 11.32 dice Mas siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Hay buenas ilustraciones sobre esto Abraham tenía con él un sobrino llamado Lot Quien seguía a Abraham La Biblia nos dice que Abraham vivía en una carpa Y que Lot armó la suya Pero con la vista hacia Sodoma Moviéndose hacia el mundo Su esposa llegó a ser parte de la clase social alta en Sodoma Y sus hijas seguramente fueron cachiporreras en el colegio de Sodoma Lot se volvió un hombre de negocios Y seguramente llegó a ser un importante concejal de la ciudad de Sodoma Pero cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma Lot lo perdió absolutamente todo En la actualidad se oye mucho acerca de La separación de la iglesia y el estado Sabe que el mensaje que necesita ser predicado hoy más que nunca Es la separación de la iglesia y el mundo La palabra de Dios es enfática en señalar que los hijos de Dios Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Cuando miro a los creyentes promedio hoy en día Con tristeza tengo que admitir que se parecen Se visten Hablan Fuman Beben Ven las mismas películas Van a los mismos espectáculos Escuchan la misma música que los inconversos O sea, siguen amando las cosas del mundo Mi amigo, los hijos de Dios Debemos ser diferentes Si a usted lo llevaran preso por ser un creyente Tendrían suficientes evidencias como para condenarlo Debemos ser diferentes Quisiera hacerle unas preguntas muy personales ¿Cuáles son sus metas? Tal vez quiere tener suficiente dinero para su retiro, comprar una bonita casa y poder gozar de una vida tranquila y sin preocupaciones emocionales o financieras ¿Cuál es la meta que tiene para sus hijos? Desea que ellos sean famosos y alcancen notable éxito en la vida ¿Cuál es su meta en lo concerniente a su relación espiritual con Dios? ¿Se preocupa de que sus hijos desarrollen un carácter genuinamente cristiano debido al ejemplo que ven en usted? ¿Dejaría su trabajo presente y aceptaría otro menos importante y con menos dinero si eso ayuda al crecimiento espiritual suyo y de su familia? ¿Es su meta sólo impresionar a la gente? ¿En compañía de quién preferiría estar? ¿De los ricos, famosos y mundanos? ¿O de los pobres, sencillos y puros? ¿Qué significa para usted la frase, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Mi amigo, sin fe es imposible agradar a Dios Y deseo que grabe en su corazón que, si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade Pero si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade Bien, veamos el cuarto principio, que es el principio de visión Mantenga enfocada su fe Usted está escuchando este mensaje este momento Y aún puede estar de acuerdo con lo que estoy diciendo Pero tan pronto como usted comience a hacer otras cosas Este mensaje puede quedar fuera de foco, si es que no tiene cuidado Nuevamente, veamos Hebreos 11.10 Aquí la palabra operativa es esperaba Ahora, leamos el versículo 13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos Este es el principio de visión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La información del que estoy hablando, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es fácil perder el enfoque que tenemos sobre los valores correctos. Es tan fácil el tener pensamientos y deseos mundanos. Anote al margen Colosenses 3, los dos primeros versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Abraham fue un hombre que tuvo una visión, y esa visión le dio la capacidad de ver lo invisible. Recuerde lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo importante. Mire otra vez el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Quiere decir que vieron lo invisible. Vieron cosas que no eran visibles. Porque fe es ver lo invisible. Y es absolutamente verdad que por fe podemos ver lo invisible. Segunda de Corintios 4, 18 es un versículo interesante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Es esto una contradicción? Pablo dice que no estamos mirando lo que podemos ver, sino que miramos lo que no se puede ver. La fe ve lo invisible, conoce lo desconocido, y hace posible lo imposible. Es una visión que está enfocada, y usted debe mantener su fe en estas cosas. Un hombre fue al consultorio de un psiquiatra. La enfermera fue donde el doctor, y le dijo, «Doctor, aquí está un hombre que dice que necesita verle, pero creo que está loco, porque piensa que es invisible». Y el doctor le dice a la enfermera, «Entonces, dígale que no le puedo ver». Mi amigo, hay un mundo invisible. Hay un mundo que es mucho más real que este mundo, y todos estos héroes de la fe fueron personas que pudieron ver lo invisible. Nosotros vivimos una vida en donde todo lo que vemos está frente a nuestros ojos. La familia, la casa, el carro, el trabajo, la oficina, etc. No vemos la necesidad de visión. Nunca miramos hacia el cielo. No queremos ver más allá de nuestras narices. Aún en nuestro mundo material hay gente que deja su marca. Exploradores, novelistas, inventores, científicos, deportistas, todos estos tienen la habilidad de ver lo invisible. El hecho de que esté hoy predicando este mensaje es porque Dios puso un sueño en mi corazón, y ahora ese sueño es realidad. Cuando Disney World fue inaugurado en Orlando, en la Florida, el programa comenzó con un extraordinario desfile. Miles de invitados especiales estaban en las tribunas. Walt Disney ya había fallecido, pero la viuda de Walt Disney estaba entre los ejecutivos de la empresa. El programa fue una fantasía propia de Disney. Una señora que estaba sentada junto a la señora Disney comentó, Es una pena que su esposo no esté aquí para ver todo esto. Y la señora Disney le contestó, Oh, pero él lo vio. Por eso, todo esto está aquí. En su mente, él vio lo invisible. Pero él no vio lo que sucede en la actualidad en su famoso parque de diversiones, se lo puedo asegurar. Si él supiera lo que está pasando, probablemente estaría dando vueltas en su tumba. Amigo, todo comienza con una visión. El quinto principio es el principio de vigilancia. Usted debe proteger su corazón. El diablo hará guerra contra su fe. Hebreos 11, 11 dice, Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había dado a Abraham una promesa. Pero usted sabe que él y Sara dejaron de mirar a Dios e hicieron cosas muy negativas. Abraham fue hacia Egipto cuando Dios le había puesto en Canaán. Pero Dios puso a prueba su fe, y Abraham, al principio, fracasó en la prueba. Amigo, Dios probará su fe. Una fe que no puede ser probada no puede ser una fe confiable. La Biblia habla de las pruebas de nuestra fe. Cuando usted vive una vida de fe, no todo es color de rosa. Su fe va a ser probada. Abraham debió quedarse en la tierra de Canaán, a pesar de que había hambruna. Si él sabía que Dios lo puso allí, debió haber dicho, Aunque pase hambre, me voy a quedar. Si Dios me puso aquí, Él me cuidará. Esté vigilante. Su fe va a ser atacada. No siempre va a ser fácil vivir una vida de fe. No crea que todos los salvados están dentro de las iglesias, y que todos los perdidos están fuera de las iglesias. No es cierto. En el hogar, no crea que no va a tener ningún problema en su vida matrimonial, sólo porque tiene fe. En la vida, no piense que no va a tener quebrantos y a derramar lágrimas. Amigo, usted va a enfrentar problemas a pesar de vivir una vida de fe, pero Abraham regresó, retornó a la vida de fe. Vamos ahora al sexto y último principio, el principio de la victoria. Goce de las bendiciones. Hebreos 11.12 dice, «Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar». Sara dio a luz un hijo. El nombre de Abraham es conocido. Su descendencia es multitudinaria. Abraham ha sido una bendición para el mundo. Ha sido una bendición para mí. Dios le dio a Abraham la tierra, engrandeció su nombre, y ahora piensa en todas las cosas que Dios hizo por medio de Abraham. De Abraham salió la nación judía, los profetas, las Escrituras, y en la carne de la semilla de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo, y todo eso vino por fe. Amigo, Dios quiere salvarle. Y la vida de fe comienza con un paso de fe, y ese paso de fe es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Quisiera usted dar ese paso de fe ahora mismo. Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, te pido que me ayudes a dar este paso de fe para recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero ser perdonado de mis pecados. Quiero vivir una vida que te honre a ti, y que sea de bendición para quienes me rodean. Señor Jesús, agradezco el que hayas puesto tu misma vida para perdonarme y darme vida eterna. Este mismo momento te recibo por...